¡Hey guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo vídeo. Guerreros, tenemos un nuevo evento que es aquí el tema de los capitanes. Tenemos por aquí el barco volador que ha vuelto. Recuerden que anteriormente ya lo habíamos jugado. Así que guerreros, antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Ok, por aquí tenemos la información que dice que la habilidad del capitán afecta mucho la batalla. Por aquí tenemos elige el comportamiento de la aeronave adecuado para cada héroe y por aquí tenemos mientras el comportamiento siga en pie, el héroe que hay dentro seguirá usando su nueva habilidad única. Ok, entonces por aquí tenemos esto como tal, por aquí tenemos algunos capitanes que vendría siendo el capitán Jen, tenemos al capitán Whisker y tenemos al capitán Astrid. Ok, entonces vamos a ver la tripulación que tenemos por aquí, vamos a ver que tenemos por acá. Ok, vamos a ver la tripulación... no, esto no. Vamos a ver aquí la tripulación de este, casi es lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver con este le vamos a dar guardar y vamos a ver cómo funciona esto. Por aquí tenemos fichas de pelea para poder conseguirlas. Nos vamos por aquí en el evento de duelo de capitanes y conseguimos 24 fichas. Ya teníamos 12, que es la que habíamos visto. Explosión de esmeralda, podemos escogerla, gasto de energías. Por aquí es gana una batalla con las peleas de Jen como capitán. Ahorita miramos por acá bien en las peleas. Tenemos por aquí alma generosa, tenemos los cofres de Outland y tenemos la torre. Así que por el momento no nos vamos a enfocar aquí, así que nos vamos a enfocar directamente en la batalla. Y vamos a ver qué tal va esto. Si ganamos, dice con 5 victorias, ganamos el premio. Así que vamos a atacar el primero que dice con Angry Lions. Vamos a ver cómo va aquí. Como primero vamos a colocar al capitán Jen por aquí. Y vamos a utilizar a... Sí, vamos a utilizar a este. No, este no. Vamos a utilizar a... De aquí vamos a utilizar a... Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal si utilizamos a Ginger? Yo creo que vamos a utilizar a Ginger. Y en vez de aquí vamos a utilizar a Fafner. Y vamos a ver, aquí estamos luchando contra 2. Así que bueno, vamos a ir a la batalla. Y vamos a ver qué va. Hero Wars Allianz con su nuevo logotipo. Así que bueno, vamos a ver cómo va esto. Yo creo que podríamos ganar. De igual manera vamos a ayudarles a llegar a tierra. Aquí tenemos este como tal. Nos están dando un par de ataques. Uy, esto lo estoy acelerando. Vamos primero con Ginger y vamos a ver. Enseguida con Fafnir. La verdad, esto se me complica porque nunca lo había jugado. La vez pasada no lo jugué. Así que bueno, vamos a ver si Ginger hace algo. Por aquí viene el final. Creo yo que sí. Que lo podemos ganar. Así que vamos con Fafnir. Y vamos enseguida con Ginger. La verdad, si me dan varios golpes de seguido, voy a perder. Así que vamos a ver. Ya nos mataron dos. Y creo yo que la tercera no la logramos. Porque no habíamos completado bien esta. Así que bueno, vamos con la primera batalla que perdemos. Perdimos contra Dirt Devil, Fafnir y Judge. Ok. Vamos con la segunda. Bueno, entonces aquí tenemos a Morrigan, Aurora y Fafnir. En ese caso yo voy a cambiar a Isaac por esta. Y vamos a ver si Fafnir de esta parte sí nos va a hacer un buen ataque. Así que bueno, vamos a ver con estas tres. Vamos a cargar primero a Ginger. Vamos a ver si nos quitan bastante vida. Esto lo vamos a hacer bastante rápido. Porque necesitamos quitarle la vida lo más rápido posible. Viene con Fafnir y viene con Sesha. Vamos a ver si quitamos vida. Sí, parece que quitamos bastante vida. Necesitamos matarlo lo antes posible. Y por lo que veo, le estoy quitando mucha vida. Pero ellos, bueno, ahora me completaron. Y tiene un poquito más que yo. Así que vamos a ver si contraatacamos esto con Sesha. Y vamos muy, muy parejos. Vamos muy, muy, muy parejos. Y necesitamos que Ginger haga su último ataque. Porque si no, perdemos. Ok, vamos a ver. Y, ¿será que ganamos? No, parece que no. Sesha, no. Perdimos otra vez. Y volveré mal, Andrés. Ok. Tenemos que ver por qué están ganando ellos. Así que tenemos el Kinmao, Fafnir y el Capitán Jen. Matamos a Morrigan. Muy interesante. Así que en este caso voy a cambiar a Ginger. Porque no me está funcionando mucho. Y voy a meter a Galahad. Sí, bueno. Voy a meter a Galahad. Lo que no entiendo es si podría meter Sanadoras. Ah, qué dulce canción. Así que vamos con la batalla. Vamos 2-0. La verdad, vamos 2-0. Así que vamos a ver qué tal va esto entre los ataques. Vamos ahí. Ok. Vamos a colocar esto en modo auto. Para que apenas tengamos la habilidad. Enseguida la ataquemos y no perdamos mucho tiempo. Vamos a ver si con Galahad hace algo. Vamos a ver este último ataque. Necesitamos que Fafnir haga su ataque. Para que esto complete un poquito más. Y enseguida damos los 2 golpes. Tanto el de Fafnir como el mío. O bien el de Seisha. Y Astaroth. Vamos a ver si lo logra. Sí. Necesitamos atacar. Pero sí quita muchísima vida. Y Seisha no creo que vaya a lograr su último. Vamos a ver. Sí. Lo logró. Pero casi nos matan con 7.850 de vida. Pero bueno. Este estuvo mucho mejor. Aquí Galahad creo que cumplió su prometido. Así que vamos a ver. Ahora vamos a pelear contra Kinmao, Isaac y Galahad. En este caso voy a cambiar a... Bueno. Voy a cambiar no. Voy a poner a Kinmao. Voy a poner a Kinmao. Y vamos a ver si funciona. Porque estoy viendo que en el equipo meta de los enemigos están utilizando mucho a Kinmao. Pero vamos a ver si con estos dos hace bastante daño. Así que tenemos a Kinmao, tenemos a Seisha y tenemos a Galahad. Así que tenemos un tirador. Y tenemos un guerrero. Vamos a ver. Bueno. Sí le está quitando muchísima vida a Kinmao. Vamos a ver qué tanto ayuda. Wow. Sí quita muchísima vida. Pero también por la habilidad. Así que toma esto. Dice nuestro capitán. Así que viene Seisha con su ataque. Y Kinmao también. Bueno. Quitó no tan tanta. Pero sí ayudó bastante. Ya nos mataron a Kinmao. Y tenemos que esperar la bendición de Dios para ver si ganamos. Así que necesitamos Seisha. Porque no sabemos. Así que viene Seisha. Y el ataque final. Y ganamos. Así que 16.000. Así que estuvo full cerca. La verdad. Casi, casi perdemos. Así que vamos 3-2. Y ya vamos entendiendo un poco el juego. Aquí vamos a luchar contra Fafnir. Ginger. Y contra Galahad. Ok, 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 ok. Así que en este caso. Yo voy a utilizar esta misma tripulación. Y si llegado el caso. Ganamos. Podemos elegir esta. Como una de las mejores. Pero tenemos que ganar varias. O sea, no podemos ganar una sola. Vamos a colocar otra vez. Esto en modo auto. Viene Skinmao. Y utiliza su ataque. Quita muy poca vida. Veo que me están quitando mucha más vida. Pero yo tengo más escudo que ellos. Así que eso podría ayudar bastante. Ahí viene Skinmao. Y viene el ataque final. Vamos a ver. Falconer. Tiene 62.000. Pero no sé si esto vaya a quitar más. Vamos a ver. Skinmao no las mataron. Viene Seisha. Y por último Galahad. Vamos a ver si cumple ese ataque. Pero el ataque final lo tenemos menos de la mitad. Así que tenemos que ver. Si no nos atacan. Perfecto. Ganamos. Así que esta habilidad. Con Kingmao. Galahad. Y Seisha. Está funcionando. Así que llevamos 3. 3 de 3. Vamos remontando. Recuerden que habíamos perdido. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos. Vamos a cambiar de capitán. Y al cambiar de capitán. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué vendría siendo esto. Vamos a ver. Estas habilidades. Si tiene habilidades diferentes. Vamos a colocar esto en modo auto. Y se viene. Puede que perdamos. Perdemos. Porque. Bueno. Son 140.000. Tiene otra habilidad totalmente diferente. Vamos a ver si Kingmao. Ayuda bastante. Ya le empezamos a quitar un poco de vida. Viene Seisha. Y por último. Viene Galahad. Enseguida cargamos. Pero quiero ver. Cuál es esa habilidad. Ok. Bueno. Si quitó. Pero no veo que quitó. Así como muchísimo. Veo que si me están quitando. Más vida a mí. Ahora viene Seisha. Viene Kingmao. Viene Galahad. Tirando un trío. De pelea. Pero no cargó la última. Así que esto puede complicar muchísimo. Porque si no carga la habilidad. Me pueden matar. Ok. Viene Seisha. Vamos a ver. Si. Lo logramos. Pero creo que fue por muy muy poco. En total. La habilidad de nuestro capitán. Siento que no fue tan tan fuerte. Nos están ganando por muy poco. Y esta vendría siendo la última. Ok. Dice que se me acabaron las fichas de pelea. Vamos de rápido. De rapidez. De rapidez. Vamos aquí. A recoger un par de fichitas más. Y tenemos 20. Ahora sí. Para completar. Vamos a jugar otra batalla. Pero la vamos a jugar con el otro capitán. Que es. Vendría siendo esta. Vamos a ver. Bueno. Yo creo que con esta ya jugué. Sí. Ya con este jugué. Vamos a jugar con este capitán. Y con esa misma tripulación. Y vamos a ver si podemos ganarlo. Porque ya nada más me haría falta una sola batalla. Así que estamos luchando con. Vamos al revés. Prácticamente con la que tenía anteriormente. Bueno. Aquí me están quitando. Vamos muy parejos. La verdad. King Mao. Pues ya le está quitando un poco de vida al otro. Y vamos a ver si Galahad hace su ataque. Ok. Le quitamos todo el escudo. Y ya lo tenemos por 100.000. Y el último lo tenemos. Vamos a ver. Bueno. Yo siento que no le quitó mucha vida al ataque final como tal. Así que vamos a esperar que Seisha. King Mao nos la mataron. Y vamos a ver si Galahad. Necesito que haga Galahad. Eso. Ahora. Si nos matan a Galahad. Estamos complicados. Sí señor. Porque Seisha queda solita. Y no creo que vaya a lograr el ataque. Aunque parece que sí. Perfecto. Lo matamos. Y aún así quedamos con un poquito más de vida. Que en las peleas anteriores. Así que bueno. Ya completamos las 5 batallas. De la fase 2 de 8. O sea son 8 fases. Y tenemos 14 fichas todavía. Así que. Creo yo que bueno. Aquí podríamos probar. Aunque esta línea guerreros que tenemos por aquí. Está muy muy buena. Que es King Mao. Seisha. Y Galahad. Ahora. ¿Qué vamos a hacer nosotros guerreros? Voy a coger otro capitán. Vamos a coger aquí. Este capitán. Y voy a coger. En la tripulación. Voy a cambiar. A 3. Que no haya cogido. Porque bueno. Quiero probar qué tal va. Voy a coger a Jorgen. Voy a coger a Daredevil. Y voy a coger a Judge. Estos 3. Los voy a coger. Aleatoriamente. No fue una decisión. Por estrategia. Ni por nada. Sino que quiero ver. Qué tal va. Ok. Vamos a colocar este modo auto. Y vamos a ver si ganamos. Bueno. Aquí me están quitando muchísima vida. Vamos a ver Daredevil. Qué tanto hace. Bueno. Ahí viene la habilidad. Quita escudo. Más no quita vida. Así que bueno. Aquí tenemos a Judge. Nos da un poquito de escudo. Y nos lo quitaron enseguida. Y vamos a ver si Daredevil. Ahora sí le va a quitar vida. Como tal. Ok. Sí le quito vida. Pero no mucho. Viene Jorgen. Vamos a ver. Jorgen tampoco está quitando mucha vida. Mucha habilidad como tal. Bueno. Aquí me está. Emparejando. Pero sabes que la verdad. No quita mucha vida. Este equipo meta. No está tan bueno que digamos. Pero tenemos 22.000 contra 37.300. Y la verdad. Sí se veía venir. Este capitán. La verdad. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Me gusta más el otro capitán. Que es. Este que tenemos aquí. Este me gusta. Más. Y aquí voy a cambiar. A estos dos. Porque la verdad. No hicieron bueno. Y vamos a colocar. A Galahad. Y vamos a colocar. A Isaac. Y vamos a colocar. Será Ginger. Es que Ginger no hace tan buen ataque. Que digamos. Vamos a colocar. Este por aquí. Y este por allá. Vamos a colocar. A Galahad. De primero. Para ver si. No. Si de pronto. Siendo un tanque. No le quitan. Tanta vida. Ok. Entonces. Tenemos a Galahad. Tenemos a Isaac. Y tenemos a Seisha. Vamos a ver. Que tal va esto. Y bueno. Vamos a esperar. Seisha ya viene con su ataque. Enseguida viene. Isaac. Y por último. Viene Galahad. Y enseguida. Cargamos la última habilidad. En el siguiente ataque. Y nos están quitando. Bastante vida. Pero. Nosotros también le quitamos. Bastante. Vamos a ver. Si ahora si. Logramos cargar. Con el de Seisha. Viene Seisha. Cargamos la última habilidad. Y si. Quitamos bastante vida. Isaac. Ayuda muchísimo. Pero Galahad. Mira. Nada más alcanzó a ser. Un solo ataque. Así que tenemos que tener. Eso en cuenta. Porque nos quitaron. Muchísima vida. Y a Seisha. Perdón. Isaac. Ya nos lo mataron. Bueno. Vamos a ver. Aquí terminamos en 3600. Nada. Este ataque. La verdad. Guerreros. No estuvo tan bueno. Así que. Ya saben que este equipo. No lo acojan. Más que todo. Creo yo que Isaac. Isaac es el que no me funcionó. Ok. Entonces. Bueno guerreros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Ya queda solamente. Pendiente. Jugar un poco. El evento. Aquí que tenemos. De subir la torre. El cofre de Outland. Ya esta parte. Pues yo la voy haciendo. Después. Porque ya esto es muy. Muy. Muy monótono. Ok. Bueno guerreros. Recuerden suscribirse al canal. Dejen su like. Compartan. Y comenten. El contenido. Para que más personas. Nos puedan ver. Quiero darle las gracias. A el miembro del canal. Recuerda que si quieres ser miembro del canal. Solamente tienes que darle aquí. A unirte. Suscríbete. Únete. Dale click a la campanita. Y comenta. Estaré leyendo todos los comentarios. Para los próximos videos. Antes también recuerda suscribirte. A nuestro canal de Discord. Y de esta forma. Estaremos un poco más en contacto. O ustedes mismos. Si tienen preguntas. Así que guerreros. Nos vemos. No matter what you do. I'll still be there for you.